Música ¡La Maestra! Música ¡Máscoa! ¡Máscoa! ¡Ey! ¡Ahí es la maestra! ¡Máscoa! 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 Oye, ¿y si nada hacemos una broma la maestra? ¿Cómo meterse el programa? Que no, que yo no quiero ninguna historia, es que luego me quitan mi padre el móvil y qué. Escucha, cuidado, escucha. Estas dos no van a meter en problemas, ya verás. ¿Qué tal el chichive? Bueno, ya. Buenos días. Que me cuentas, bellísima. ¿Quién ha sido gracioso que has escrito esto? Pues yo sí. ¿Te ríes? ¿Has sido tú? No. Pues que quién ha sido. Bueno, que si no sale nadie, tenéis un parque colectivo. ¿Nadie, no? Pues castigo para todos. Venga. Yo sé quién ha sido. ¿Estás segura de eso? Sí, ha sido Lucia Romero. Vale. Oye, ¿qué? No. ¿Qué? ¿Por qué te has quedado? Lo siento, he tenido que decírselo. Pero sí que lo sabía, es que era una chivata, tío. Pero es que era justo que pagaron por lo que vos has hecho. Es que si le contó, será por alto. Porque era una falsa. ¡Eres una falsa! 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 La profesora de inglés te ha derivado porque ella ha aparecido un insulto en la pizarra y alguien te ha señalado a ti como la autora. Lo primero que hay que hacer para resolver las cosas es asumir las responsabilidades de nuestro acto y admitir que hemos sido nosotros en vez de escudarnos en el grupo. ¿Vale? Admitir que hemos sido nosotros es un acto de valentía. ¿Ha sido tú? No sé por qué han dicho eso. Decís que son unos chivatos. Pero lo hiciste tú, Lucía. Bueno. Sí, he sido yo. Estás siendo muy valiente, Lucía. ¿Qué opinas de lo que has hecho? ¿Opinas que está bien? Pues no, la verdad. ¿Entiendes que la profesora haya podido molestarse? ¿Te importaría pedirle disculpas? Sí. No, la verdad. Hola, Lucía. Estamos aquí para resolver un conflicto que ha venido. Para resolver este problema necesito que tengáis turno de palabra, digáis la verdad y no intercubáis a ningún otro momento. Ni insultáis ni nada de más. Es verdad que estuvo mal lo que yo hice, pero quería que me hubiese dejado la oportunidad de poder disculparme yo a la maestra y así asumir mi responsabilidad. A ver, en eso tiene razón y puede que me precipitaron un poco, así que lo siento. Para terminar, ¿os podéis dar un abrazo? Gracias.